para detectarlo, porque está a la vista que no tenemos las capacidades suficientes, y también para el tratamiento en las guardias. Claro. Porque esto se va a hacer más frecuente. Y un elemento, supongamos que no sea lo que suponemos que es esta nueva droga que, ¿cómo se llama? Fentanilo. Fentil. Fentanilo. Fentanilo. Que supuestamente es fentanilo. Por eso digo, supongamos que no es Lourdes, ¿no es cierto? Es decir, supongamos, los incluyo todos, que estamos frente a la idea de bueno, acá hay cocinas, ¿no es cierto?, que hacen drogas sintéticas que le introdujeron a esas porciones de cocaína que se vendían y que terminaron con este resultado. Y eso es grave, porque quiere decir que hay cocina de... Si es fentanilo también es muy grave, porque eso es administrado de manera muy circunscripta, es como la efedrina. Así es. Lo que pasa es que en la Argentina en 2008 irrumpió la efedrina. ¿Alguien conocía la efedrina hasta ese momento? Después que nos enteramos de un triple crimen, Vina Forza Ferrón. Con la efedrina, con Maradona habíamos conocido. En el año 94. En el Mundial. Pero no era una habitualidad. Se sabía que era muy circunscripto, limitado, acotado, que tenía que haber autorizaciones específicas, que estaba súper y hiper regulado la importación, etc. Con, repitámoslo, querido Carlitos Regasoni, con este nuevo elemento... El fentanilo. El fentanilo. Los opiáceos. Ayer Bernie dijo algo que también es importante. Él dijo que en la Argentina no hay drogadicción a los opiáceos. Pues ahora esto refuta ese concepto, porque si empieza... Si encontraste unos es que hay muchos más, Paulino. Bueno, ok. Entonces a lo que voy es, podemos estar frente a la perspectiva de que tenemos mucho más fentanilo del que conocíamos que teníamos. Seguro. En aquel momento descubrimos que la efedrina que entraba a la Argentina era muchas veces superior a la que realmente se requería y oficialmente se registró. Estamos ante esa idea. Ahí el que tiene que dar la opinión, Ministerio de Salud, pero también Ministerio de Seguridad, etc. Más que la opinión, la explicación. La explicación, correcto. Con lo cual, digamos, sea lo que sea, lo uno o lo otro, cocina de drogas sintéticas para cortar la cocaína, ser eventualmente más adictiva, etc. O ponerle opiáceos a, para este tipo de adicciones y tener mayor cantidad de clientes y por lo tanto, bueno, es una tragedia. Para la Argentina es una tragedia. Está en el corazón de lo más profundo de la pobreza en la Argentina, que es el conurbano con mayor nivel de hacinamiento y conflictividad social que tiene la Argentina. Un dato no me pasa inadvertido, que la carátula habla de homicidio. Esto no es habitual. Los imputan por homicidio. Podrían imputar por tenencia de drogas, por tráfico de estupefacientes. Todos delitos muy complejos, pero homicidio. Lo que están diciendo es que había una vinculación directa. Y si un tema más, ¿por qué no pensar que estamos frente, no a una lucha entre bandas de narcotraficantes, sino entre bandas de los que concesionan el negocio de la droga? Y si enfrentamos una batalla campal entre distintos eslabones de la policía, y el que controla se ve sometido a una extorsión del que quiere controlar, o produjo un hecho para que finalmente se ocurra esto, porque si alguien le retiraba la plata todas las semanas, es alguien que garantizaba, ¿qué? La impunidad. Entre otras cosas, que quien distribuía con un remis, sindicado como jefe de la banda, el paisa, el que no sabemos ni siquiera dónde está, que lo encontraron en su casa sin moverse de ahí, donde vivía con su mujer embarazada, y con supuestamente envoltorios de lo que había vendido y había sido mortal, aunque nadie lo puede probar porque todavía el estudio no está. Sí, igualmente su indagatoria, déjame decirte, Paulino, fue por ventas de estupefacientes, no por homicidio porque fue en la justicia federal. Entonces, a lo que voy es, bueno, en ese contexto, me perdí en la reflexión, porque bien vale el apunte de Lourdes, pero en ese contexto, ¿qué pasaría si estamos frente a la situación de que el que tiene que ordenar es el gran desordenador? ¿Habrá algo de todo eso? Simplemente en tren de hipótesis, vieron que uno podría decir cualquier cosa, lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. En eso estamos. En eso estamos. Los títulos, ahora sí, querida Lourdes, más allá de este aspecto que es obviamente uno de los más importantes. ¿Qué más tenemos en el día? Sí, vamos a estar hablando justamente del asesinato de Marcelo De Longhi, este hombre del club de Vicente López, que obviamente la causa dio un giro inesperado, algo que nadie esperaba, vamos a estar hablando de eso. También vamos a estar hablando, lamentablemente, de la muerte de una persona que fue asaltada hace unos días atrás, el lunes a la noche. Te voy a estar contando acerca de este caso que ocurrió en José C. Paz.